Hola, damas, caballeros, soy yo, soy mi amigable amigo y vecino, el asombroso Rándalos Guadalupe. ¡Oh! Ok. ¿Está grabando? ¿Me equivoqué? ¡Sí, está grabando! ¡Genial! Muy bien, mi gente. Eh, continuemos. En el capítulo anterior nos quedamos en que literalmente no sabíamos dónde estaba la novia de Jesus, que es María Magdalena, que por arte de magia resultó que era Chancla. Chancla es María Magdalena, no lo sabíamos, plot twist. Y aquí al lado de mi casa, y no de la de Shingeki no Kyojin, está la casa de María Magdalena. Vamos a hablar con, con, con el doctor de al lado, que parece que es el papá de María Magdalena. ¡Oh, pero si es Ano! ¡Y Jesus! Chancla, o sea, María Magdalena, mi hija salió hace un rato y aún no ha vuelto. ¿A dónde se fue? Ano, si sabes dónde está, podrías ir a buscarla, me harías un gran favor. Chancla dijo que se iba a Shinjuku, pero, ¿por qué se fue a Shinjuku? ¿Pero no que está todo cercado? Entonces, aquí es el cuarto de María Magdalena, no hay nadie. Ok. Ok, entonces tenemos que ir a Shinjuku, gente. Oh, pero si esa... Uy, sí, ya. ¿Has averiguado algo sobre Chancla? La policía no me, no mueve ni un dedo, e iría yo a buscarla, pero con todas las calles cartadas no puedo ir a ningún sitio. Ah, ¿qué voy a hacer si algo le pasa a mi querida María? Vamos, Jesus, tenemos que ir a buscar a María. Tenemos que ir a buscar a María, Jesus. ¿Por qué mi Pixie está baja de vida? ¿Qué pasó? Ay, no, Pixie. Tenemos que curar a Pixie. Pixie, cúrate. Listo, ahora sí. Ok, ok, ¿a dónde vamos? Tenemos que ir a Shinjuku. ¿Dónde chucha está Shinjuku? ¿Cómo vamos a Shinjuku? Un hombre. He oído que arrestaron aquí a un asesino psicótico. ¿Se refiere a mí? Me siento más seguro sabiendo que locos como ese están entre rejas. Yo no estoy encarcelado. Me fugué y asesiné a mi captor. Es legal porque es un demonio. ¿Qué hay aquí? Soldados, todas las instalaciones de transporte están bajo control militar. Hasta próximo aviso. Prohibido el paso hacia civiles. Oh, no. Oh, no. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Vamos a meternos al centro comercial a buscar. ¿Qué podemos encontrar? Porque de mí podrá ser, si tú quieres ser, de mí lo podrá ser, si tú quieres ser fantasma. Matamos a una zombie que se nos ha aparecido. ¿Por qué hay una zombie en un centro comercial? No lo sé. No tiene sentido. Güeas de demonios y cosas satánicas. Y mis niños tienen hambre. Mis gatitos tienen hambre. Pero ya comieron. No los lleno. En fin. Noche, aguántate. No te abro la puerta porque, pues, te pondrías a mover el teclado y cosas así. Y Lovecraft mordería los cables. El hombre. El otro día recibí un extraño. Sí, bla, bla, bla. Ya hablamos con él. Que nos dijo sobre el email satánico. Que él no abrió. Pero que debió abrir para poder capturar puchamón satánicos. El de los cuchillos. No, no me interesa. No, gracias. No quiero. No. No quiero cuchillos ahorita. No, joven. No, ahorita no. Antigüedades. Dueño de la tienda. Parece que vas a necesitar esto. ¿Y qué es esto? Mi por... No. Te venderé lo que quieras. Ah, no. Te venderé lo que quieras. Comprar. Neonabu. ¿Qué es una neonabu? Berreta. ¿Qué es una berreta? Meterme PS. ¿Qué es meterme PS? Meterme PS. ¿Me meto PS? Balas y cartuchos. ¿Por qué este tipo vende balas? What the fuck. Creo que me llevaré dos, señor. ¿Cartuchos será? ¿Será? Sí. Déndame un cartucho. No más. No, no quiero nada más. Equipar. Me equiparé el cartucho. Ah, no. Me equiparé ese cartucho en el... Ok. Eh... Cartucho. Bien. Ahora tengo munición. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Ya no quiero nada más. Cuando llegue el momento, lo único que importa eres tú y una buena arma. Valora tu vida y no hagas nada peligroso. Eso tiene sentido. Pero, ¿por qué me vende armas y quiere que valore mi vida? ¿Qué cojones? Un maniquí. Un maniquí. Un maniquí poseído por un chamuco. Por un espíritu. Por un espectro. Por un satangu. Tenemos que partirle la chucha al satangu. Para poder liberar nuestro verdadero interior. Debemos matarnos a nosotros mismos. Filosóficamente hablando y espiritualmente hablando. No físicamente hablando. Porque, pues, ¿pa' qué? Eso es suicidio. Pero, pues, si nos matamos espiritualmente y psicológicamente hablando. Matamos a nuestro yo falso. Y sacamos a nuestro yo verdadero. El alma que se comunica a través de estos cadáveres que utilizamos. Podremos encontrar la verdadera felicidad. Eso lo sé porque yo ya lo hice. Y por eso tengo hambre. AjajaXD. Vamos al café. No he ido al café. Hola. Te apéstala. Mujer. El otro día vi a la policía arrestando a un tipo. ¡Ja! Eso sí. En lugar de llevárselo a la comisaría. ¡Oh! ¡Se lo llevaron al hospital! ¿Por qué lo harían? ¡Ja! Eso es muy extraño. ¡Oh! Chica. Un tipo llamado Ozawa. Vino antes buscando a Chancla. ¿Por qué? ¿Para qué quería a Ozawa a Chancla? ¿Quién chuchas es Ozawa? Mujer. He visto un edificio extraño en medio de los árboles del parque. Digo, hijo. ¡Qué raro! No recuerdo que antes estuviera ahí. Digo, hijo. ¡Oh! No hay nada. ¿Ya hablamos contigo? ¡Hombre! Me pregunto por qué el viejo edificio hecho al sur de aquí seguirá abandonado. Está en un buen sitio. Hay un montón de cosas que se podrían hacer con él. ¡Mamá mía! ¡Mamá mía! ¿Cuál es el vino? ¿Cuál es el vino? ¿Viejo edificio hecho que haya abandonado cerca de la entrada sur de la estación? ¿No? Dicen que unos monstruos lo han invadido Al menos eso es lo que dijeron unos ocupantes, unas ocupas que estaban allí Aunque quizás solo estaban drogados Vuelve pronto, Anu Ok Espérate, tú eres nuevo, a ti no te conozco Oye, pero si yo pasé así ¿Por qué no hablé con él? ¿Por qué no me lo topea? ¿Por qué apenas me estoy tocando? ¿Por qué sigo hablando contigo? ¡Hombre! Vi a un puñado de los chavales de esa banda llevándose a un joven a su guarida Parecían estar muy enfadados, seguramente iban a darle una paliza al pobre chico ¡Oh no! Tenemos que ir nosotros a salvar a ese pobre chico ¿Quién sabe quién podría ser? Mmm... Posiblemente podría ser solamente un fantasma Supervivencia Mmm... A ver... Osawa Deja de decir gilipolleces ¡Imbécil! ¡Demonios! ¡Una mierda! ¿A saber qué cojones habrás estado inhalando o inyectándote con chatumario? ¡Chicos! ¡Dale un poco más de caña! Pa, 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 pa... Empiezan a patear en el suelo, le sacan la wea Un chico está siendo papaleado por un grupo de gamberros Un montón de conches sumadres, flightes, cuyaos, yonis, cholos, guachiturros ¡Gisus! ¡Gisus! ¿Qué vas a hacer? ¡Gisus! ¡Dios mío! ¡Esto es imperdonable! ¡No puedo dejar que esta injusticia continúe! ¡Oye! ¿Quién te has creído que eres? ¡Detente! Osawa ¡Parece que tenemos una visita inesperada! ¡Nieh! ¡Bueno! ¡Da igual! ¡No intentes volver a tocarnos los cojones con chatumario! ¡Chaval! ¡Cojones! ¡Chaval! ¡O la próxima vez será peor! ¡Vámonos, chicos! ¡Nieh! ¡Mierda! ¡No voy a dejar que una panda de perdedores me trate así! ¡Ya verán! ¡Eh! ¡Gisus! 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 ¡Oye! ¿Te encuentras bien? ¡Cállate! ¡No me hables! ¡Si fuera más fuerte les daría su merecido! ¡Ido! ¡Gisus! ¿Y ahora qué, Ano? ¡Está aturdido! ¡No parece darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor! ¡Oye! ¿Qué acabas de decir? ¡Meh! ¡No! ¿Ano? ¿Has dicho? ¿Ano? ¿Verdad? Ese nombre... ¡Ah! ¡Eres Ano! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Sabía que me sonabas de algo! ¡Entonces esos sueños no eran nada normal! ¡No eran nada normal! ¡Y si tú eres Ano! ¡Entonces tú debes ser... ¡Jisus! ¡El sus! ¡Y tú debes ser... ¡Kojima! ¡Kojima! ¡Es Hideo Kojima! ¡El ladrón de Metal Gear! ¡Oh! ¡El que se robó el dinero de Konami para crear un Silent Hill! ¡Vete! ¡Ahora lo entiendo! ¡Me acaban de salvar el culo de esos matones! ¡Mierda! ¡Maldito sea! ¡Ojalá fuera más fuerte! ¡Ah! ¡Soy tan débil! ¡Que no puedo ni ocuparme! ¡Yo solo de esa banda de perdedores! ¡Ah! ¿Cómo voy a derrotar a los demonios? ¡A los santos demonicos! ¡Que invaden Tokio! ¡Si no puedo ni contra los... ...los... ...cholos... ...machiturros... ...choles... ...weones... ...flaites... ...yonis... ...culeados... ...de la banda de Ozawa... ...tíos... ...por favor... ...dejadme ir con vosotros... ...juntos... ...podríamos hacer algo... ...podríamos reventar a todo lo que se nos ponga enfrente... ...y si me diceis que no... ...de todos modos... ...los seguiré ciegamente... ...porque yo soy Hideo Kojima... Kojima se unió al grupo... ¡Ah! ¡Ay! Ok... ...Kojima se ha unido a nuestro grupo... ...ahora somos... ...un grupo de... ...dos demonios... ...un hombre santo... ...un ladrón... ...y ano... ...aquí no hay nada... ...supuestamente... ...Jisus... ...fue crucificado... ...junto a un ladrón... ...y un ano... ...oh no... ...una zombie... ...mueres... ...chica zombie... ...me digo Hideo Kojima... ...trae una matralleta... ...what the fuck... ...Kojima subió de nivel... ...Kojima... ...Kojima es muy veloz... ...obviamente... ...como es un ladrón... ...tiene que correr muy rápido... ...ya vamos a incrementarle... ...su fuerza brutica... ...para que haga más dañito... ...o Varian... ...pierde... ...ah sí... ...la... ...la... ...la zombie... ...me cago en el cabrón... ...que lleva en la tienda... ...de antigüedades... ...no quiere venderme nada... ...por cierto... ...sabes... ...que es lo que... ...de verdad... ...vende ese weón... ...vende armas... ...vende armas... ...vende armas... ...otra zombie... ...pero roja... ...porque hay una zombie roja... ...no lo sé... ...para ahorrar presupuesto... ...y no crear... ...un sprite nuevo... ...para una zombie... ...hombre... ...oh... ...así que ese viejo raro... ...estaba en... ...Nikosh... ...Nikoshak... ...Inokashira... ...¿de quién demonio... ...está hablando... ...no lo sé... ...el... ...el tipo que secuestró... ...a Chancla de seguro... ...¿cómo sabemos... ...que secuestraron a Chancla... ...¿qué es María Magdalena?... ...no sé... ...es lo que siempre hacen... ...en los juegos... ...secuestran a la weona... ...y ya está... ...¿quiere salir?... ...sí por favor... ...muy bien... ...vamos a guardar... ...la partida... ...en mi... ...en mi choza... ...en mi casa... ...ya que tenemos... ...a Hideo Kojima... ...con nosotros... ...Hideo Kojima... ...se unió... ...a nuestra partida... ...ahora podremos... ...partirle la chucha... ...a todo demonio... ...y ser satánico... ...que se nos enfrente... ...vamos Kaman... ...vamos... ...vamos para allá... ...vamos a manos a la obra... ...en una sola maniobra... ...¿adónde vamos mamá?... ...¿cómo estás?... ...bienvenido a casa... ...Ano... ...ya me cambiaste... ...la voz otra vez... ...siempre me estoy... ...preocupando por ti... ...estoy tan feliz... ...de que hayas... ...vuelto sano y salvo... ...ven acá... ...acércate a mí... ...mi pequeño... ...Ano... ...¿qué ocurre?... ...ven... ...te quiero mucho... ...mi pequeño... ...Ano... ...venga... ...de prisa... ...Ano... ...Jisus... ...esto no me gusta... ...aquí pasa algo raro... ...Kojima... ...estoy de acuerdo... ...esto es muy sospechoso... ...¿por qué tu mamá... ...es tan cariñosa contigo?... ...nos dijiste que te pegaba... ...todos los días... ...y que te escupía en la cara... ...y después... ...cuando te iba a dar... ...tu cereal... ...le echaba miados de perro... ...hay algo que no huele nada bien... ...y creo que son los miados de perro... ...en el cereal... ...demonio... ...maldición... ...sos unos con... ...mocosos... ...muy atustudos... ...por si te lo preguntabas... ...sí... ...me he comido a tu madre... ...en el sentido bíblico y corporal de la palabra... ...no mamá... ...te fregó un demonio... ...a los Singeki no Kyojin... ...y a los Eren Yegar... ...bíblico y emocional en la palabra... ...y a que vienes abacuara... ...no hay motivo para estar triste... ...grrr... ...vas a volver a verla... ...dentro de mi panza... ...ojo... 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 ...hasta entonces... ...que tal si me entretienen un poco... ...espero que sepáis tan bien como ella... ...a mujer madura... ...de 40 años... ...con unas buenas caderas... ...lo que todo hombre necesita... ...y posible toda mujer... ...en fin... ...luchemos... ...que cojones estoy diciendo... ...vamos a sacarle la chucha al demonio... ...yo literalmente me esperaba que fuera un demonio mucho más... ...corpulento... ...más fuerte... ...más grande... ...más mamado... ...me mataron a Pixi... ...que cojones... ...me mataron a Pixi... ...que... ...pero le sacamos la chucha muchachos... ...pero en serio... ...ese demonio pues no parece tan fuerte... ...una pregunta... ...mi madre ya estaba muerta... ...cuando yo estaba subiendo por las escaleras... ...en un viaje astral... ...y por eso pudo hablarme... ...porque si se acuerdan... ...cuando volvimos a casa no estaba... ...que cojones... ...al menos... ...Sukagami pierde... ...hemos matado a un demonio... ...Ano sube de nivel... ...voy a subirme la velocidad... ...porque si la necesito... ...al menos Sukagaki pierde... ...Kojima gana... ...Kojima sube de nivel... ...Kojima... ...Idiokojima... ...Kojima... ...Kojima... ...vamos a subirle la fuerza... ...porque la necesita... ...ah... ...subió bastante... ...oh genial... ...genial... ...vamos a subirle... ...un poquito más la fuerza... ...vamos a subirle la velocidad... ...porque su especialidad... ...correr con el dinero... ...como siempre... ...A menos Sukagaki pierde... ...Kojima aprendió un hechizo... ...vientos... ...A menos Sukagaki pierde... ...bla bla bla... ...bla bla bla... ...has encontrado... ...tarjeta ID... ...la tarjeta ID de tu mamá... ...ah no... ...creo que... ...no hay nada... ...que pueda decirte... ...para consolarte... ...pero... ...intenta no sentirte... ...demasiado mal... ...intenta no sentirte... ...demasiado mal... ...me cago en la puta... ...Jisus... ...Sus... ...eso ha sido... ...muy insensible... ...con Chatumario... ...su madre acaba de morir... ...fue tragada por un chamuco... ...se que lo has dicho... ...con buena intención... ...pero ahora... ...necesita estar solo... ...necesita relajarse... ...con... ...sabes... ...desahogarse... ...Pascal... ...acorrió a tus... ...a tus pies... ...Pascal... ...¿qué pasa mi pana? ...mi mamá... ...ha muerto... ...nuestra madre... ...ha muerto... ...Pascal... ...es como si... ...Pascal quisiera... ...que te lo llevaras... ...contigo... ...Pascal... ...¿quieres venirte... ...conmigo? ...en un sentido... ...no bíblico... ...de la palabra... ...¿quieres que... ...Pascal... ...se una a tu grupo? ...sí... ...vente Pascal... ...vamos a partirle... ...la mauchucha... ...a los chamucos... ...la... 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 ...Pascal se vino contigo... ...en el sentido bíblico... ...de la palabra, ¿no? ...espero que no... ...viene a tu habitación... ...vamos a guardar... ...porque... ...pues acaba de pasar... ...algo muy... ...muy cañón... ...consiguimos que Kojima... ...se viniera con nuestro... ...con nosotros... ...seguir jugando... ...sí, por favor... ...dormir... ...porque... ...pues necesitamos dormir... ...Ano se acostó... ...eh... ...pues salir... ...pues... ...pues ya que... ...ya... ...ya... ...tenemos que ir a... ...a derrotar a los demonios... ...con nuestra ayuda... ...de nuestro equipo invencible... ...con... ...Ano... ...como su líder... ...Jisus... ...como... ...Jisus... ...Sus... ...y Kojima... ...como... ...Irio Kojima... ...eh... ...como... ...saco a... ...Pascal... ...focar demonio... ...Pascal está entre los demonios... ...Hombre... ...Perro... ...Broni... ...Con ok... ...¿Dónde está Pascal? ... ...Soltar demonio... ...Cambiar formación... ...Automapeado... ...Info de demonios... ...Cambiar formación... ...Ano... ...Azumi... ...Kojima... ...ok... ...No sé... ...Pascal... ...Se vino con nosotros... ...Pero... ...Pero creo que no va a pelear... ...De acuerdo... ...Ok... ...Pascal... ...No vas a pelear... ...Creo... ...Nomás eres como un ítem... ...Confirmo... ...Estás como... ...Objeto... ...Equipar... ...Estás como... ...Objeto... ...Pascal... ...No... ...Tengo un machete... ...Ok... ...Ok... ...Pascal... ...Se vino con nosotros... ...Pero no sé... ...No sé... ...No sé... ...No sé... ...Tenemos que ir... ...A revivir... ...A mis demonios... ...Mi pobre... ...Pixi... ...Y... ...Mi otro fulano... ...No me acuerdo quién es... ...Bam... ...Sirve que fusionamos... ...A alguien por ahí... ...Ru... ...Ru... ...Ok, ya... ...Déjamos a Pascal... ...Ok... ...El mismo señor... ...Nos dice la misma wea... ...Eh... ...Luna Nueva... ...Hola Pixi... ...¿Quieres luchar contra Pixi? ...No... ...Hablemos Pixi... ...Riéndete por favor... ...Gracias Pixi... ...Por cierto... ...Tu amiga creo que está muerta... ...La otra Pixi... ...En fin... ...Pero no te preocupes... ...Ahorita la revivimos... ...Ahorita la revivimos... ...Con ayuda del chamán... ...Chamán... 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 ...Dónde estás... ...No me acuerdo... ...Dónde estabas... ...Chamán... ...Chamán... ...El día en que encontré... ...Al chamán... ...Me emocioné... ...Porque mis chamucos... ...Revivían... ...Pues... ...Me cobraba dinero... ...Pero no importa... ...Revivé... ...Mi Pixi... ...Ah no... ...Me equivoqué... ...Esto no lo quería... ...No, no, no, no... ...Espérate... ...¿Qué es el EP5? ¿What? ¿Qué te trae al dojo? ¿Qué es eso? Curar... ...Ah... ...Curar los PS y MP... ...Ok... ...De los demonios... ...Ok... ...Comprendido... ...Entiendo... ...Gracias por el dato señor... ...Eh... ...Magia... ...Magia... ...No, no, no... ...Era invocar... ...Invoquemos... ...Invocar demonio... ...¿Qué demonios tenemos? ...Tenemos a Pixi... ...Tenemos a Hombre Perro... ...Brownie... ...Y a... ...Conoker... 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 ...Pixi... ...Pixi... ...You coming with me... ...Coming with me... ...Mi pequeña Pixi... ...You know what I mean... ...And I have to say... ...La concha de su Mario... ...Pixi... ...Curate por favor... ...No quiero que te... ...Petate es... ...Porque si no voy a valer... ...La la la la... ...Pixi no tiene... ...No tiene MP5... ...Oh no... ...Oh no... ...Oh no... ...Vamos a fusionar... ...ah... ...Cositas... ...Ya que estamos aquí... ...Oye espera... ...Puedo usar magia de... ...De Jesus... ...Jesus... ...Cura... ...Cura a la Pixi... ...Cura a mi Pixi... ...Jesus... ...Tú que tienes poderes curativos... ...Jesus... ...Cura a Pixi... ...Jesus... ...Gracias... ...Jesus... ...Ahora Pixi se siente mucho mejor... ...Jesus... ...Gracias... ...Jesus... ...Mi niño... ...Ese es... ...Noche... ...Noche... ...Ya comiste... ...No puedo darte más comida... ...Burro... ...Bienvenido a la mansión... ...de las sombras... ...Donde los demonios se congregan... ...Fusionar dos demonios... ...Fusionemos dos demonios... ...Tú quieres fusionar este demonio... ...¿Estás seguro que quieres fusionar este demonio? ...Sí... ...Ok... ...Fusionar... ...Perro... ...Pascal... ...¿Puedo fusionar a Pascal? ¿Por qué fusionaría a Pascal? ¿Qué clase de monstruo des... ...desnaturalizado haría eso? ¿Pero en qué se transforma a Pascal si no funciona con un Pixi? ...Pero Pascal no es un demonio... ...Se transforma en una manticora... ...Eso no es un Cerberus... ...Se transforma en una manticora... ...Fuerza 25... ...Uy... ...Interesante... ...Pero no, no quiero... ...Fusionar a mi perro... ...¿Por qué fusionaría a mi perro? ...Con un demonio... ...¿Qué cojones? ...¿Que estamos locos o qué? ...Suena interesante... ...Pero no lo haré... ...¿Y por qué si... ...Pascal está en la lista de demonios... ...¿Por qué no puedo invocarlo? ¿Por qué no? En fin... ...Torreo... ...Conoker... ...Podemos fusionar a... ...Conoker... ...Con... ...Hombre Perro... ...Fusionemos a Conoker con el hombre perro... ...¿Qué pasa cuando fusionamos a Conoker con el hombre perro? ...El hombre perro... ...El hombre perro... ...El hombre perro... ...Se transforma en un duende... ...Vamos a tener un duende... ...Tengamos un duende... ...¿Es esto correcto? ...Sí... ...Fusionámelos... ...Por favor... ...Muy bien... ...Que comience la fusión... ...Estos dos cuerpos... ...Corpóreos... ...Unirán sus almas... ...Y su sexualidad... ...Para poder generar... ...una acosa... ...Totalmente nueva... ...Que acosará... ...A todo aquel enemigo... ...Que tengas... ...Ah... ...Ok... ...Huea satánica... ...Actívate... ...Ah... ...Pentagrama satánico... ...Yo te invoco... ...Goblin... ...Soy duende... ...Estoy a tu servicio... ...Ehhh... ...Ok... ...Fusionemos otros dos demonios... ...Dos demonios... ...Dos demonios... ...Fusionemos otros dos demonios... ...A... 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 ...Fusionemos a... ...A... ...A duende... ...Con... ...A... ...Zumi... ...Tu nuevo demonio será... ...Kinari... ...Un Kinari... ...Un Kinari... ...Mmm... ...¿Es esto correcto? Si... ...Por desgracia... ...Tu etnive no serías capaz... ...de controlar al demonio... ...Ok... ...Entonces no funciones nada... ...Ahora voy a conseguir... ...Otro... 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 ...Otro chamuco... ...Voy a conseguir otro chamuco... ...Voy a conseguir otro chamuco... ...¿Cuál chamuco era el que me falta? ...Ah... ...Ok... 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 ...Necesito un... ...Hombre perro... ...Y un... ...Enano raro... ...Comprendido... ...Un enano café... ...Vamos... ...Atrapar... ...Todos los demonios... ...Demonios... ...Si... ...Tú... ...Quieres... ...No... ...¿Cómo era? Si tú... ...Tú sientes que te pican la chuchuchu... ...En una de esas... ...Tienes chamucos... ...Muy bien... ...Avancemos pues... ...Tenemos... ...¿Qué encontrar? Voy a cambiar a mi Pixie... ...Voy a quitarla de ahí... ...Porque pues... ...Tengo algo más fuerte que Pixie... ...Ah no... ...Eperame... ...Eperame... ...Retirar demonios... ...Retiremos a Pixie... ...Que está cansadita... ...Pixie por favor... ...Eh... ...Invoquemos a... ...Invocar... ...A... 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 ...Duende... ...Al duende... ...Invoquemos al duende... ...Duende... ...Tú te vienes aquí conmigo... ...Ok... ...A un lado de Hideo Kojima... ...Gracias duende... ...Vamos a buscar... ...Aquella cosa... ...A... ...Que tenemos que encontrar... ...Para poder fusionar... ...Al duende... ...Tenemos que encontrar... ...Al duende... ...Jesus subió... ...De nivel... ...Ahora está más mamadísimo... ...Oh... ...Pero le hace falta velocidad... ...Porque es Jesus Christ... ...Incrementemos de la velocidad... ...A... ...Vámonos pues... ...Vámonos ya... ...Vamos a buscar algo más... ...Idiokojima subió de nivel... ...Ok... ...Incrementemos de la fuerza... ...A... ...Idiokojima... ...Vamos buscar... ...Vamos a buscar... ...Algo que nos sirva pues... ...Hospital... ...¿Quieres entrar al hospital? ...Sí por favor... ...Vamos a capturar... ...A... ...Al hombre perro... ...Y al... ...Al otro... ...Chamuco... ...Me salí... ...Me salí por accidente... ...Ajajajaja... ...Ajajaja... ...Ajajaja... ...Error de novato... ...Ok... ...Estamos aquí... ...¿Quieres entrar al hospital? ...Sí... ...Entramos... ...Chamuco... ...Vengan a mí... ...Aquí está... ...Hablemos... ...Negociemos... ...Con... ...Conoker... ...Hola Conoker... ...Voy a ser amable contigo... ...Vente conmigo... ...O te mueres... ...Jijijiji... ...¿Qué pasa? ¿Quieres luchar? Conoker te mira... ...Cautelosamente... ...Sonreírle... ...Jijiji... ...Vete a casa... ...Con tu mamá... ...Con tu mami... ...Maldito Criajo... ...No tengo madre... ...Está muerta... ...Conoker... ...Huyó... ...Conoker... ...Concha tu vida... ...Vente... ...Hombre Perro... ...Hablemos... ...Hola Hombre Perro... ...Híbrido... ...Hombre Perro... ...Comenzó... ...Quiere conversar contigo... ...¿Qué actitud usarás? ...Amable... ...Seamos amables... ...Hola Furro... ...Los humanos... ...No tienes esperanza... ...¿No estáis de acuerdo? ...Sí... ...Entonces te ayudaré a buscarla... ...Híbrido... ...Hombre Perro... ...Se unió al grupo... ...Wow... ...Gracias... ...Hombre Perro... ...Nunca nadie había pensado... ...Tanto en mí... ...Gracias... 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 ...Hombre Perro... ...Me vas a ayudar a encontrar la esperanza... ...Y mi esperanza es... ...Partirle la chucha a... ...Lucifer... ...Y a... ...Y a todo el que se me atraviese... ...Como este zombie... ...Vamos a sacarle la chucha al zombie... ...Sácale la chucha al zombie... ...Que tenía una nariz... ...No tenía nariz... ...De hecho se le había caído... ...Porque está pudriéndose... ...Es un zombie... ...Vamos a buscar a Conoker... ...Vente para acá Conoker... ...Que yo te quiero a ti... ...Sacar la cresta weón... ...Dialogueamos Cronoker... ...Amable... ...Voy a ser amable contigo... ...Estoy harto de tener que ser así... ...Seré tu demonio... ...Pero... ...Me fusionarás con una tía buenorra... ...¿Verdad? O sea... ...En pocas palabras Conoker... ...Tú... ...No te gusta ser hombre... ...Tú quieres ser una chica... ...Comprendido... ...Serás trans... ...Te lo prometo... ...Ven conmigo... ...No hay... ...No hay nada de malo... ...No me fío de ti... ...Todos me dicen lo mismo... ...Y al final me abandonan... ...No te preocupes Conoker... ...Yo te prometo que te... ...Te transformaré... ...Te transformaré Conoker... ...Jejeje... ¿Qué pasa? ¿Quieres luchar? Conoker te mira cautelosamente... ...Sonreírle... ...Jejeje... ...Chaval... ...Pareces estúpido... ...Conoker te ha vacilado... ...Cantarle... ...Le voy a cantar a Conoker... ...Oh Conoker... ...Sos un pequeño bribón... ...Únete a mí... ...Conchetumario... ...Jar, jar, jar... ...Eres la leche humano... ...¿Quieres charlar conmigo? ...O algo así... ...Parece que Conoker va a dialogar contigo... ...Semi demonio Conoker... ...Sabes... ...Me gustaría tener eso... ...Dámelo... ...Y tal vez sea tu demonio... ...Toma mi dinero Conoker... ...Aún tienes más cosas... ...¿A que sí? ...Dame 225 Yens... ...Toma mi dinero Conoker... ...Aún tienes más cosas... ...¿A que sí? ...Ahora quiero un... ...una piedra vital... ...No tengo piedra vital Conoker... ...Toma mi piedra vital... ...Vale... ...Seré tu demonio... ...¿Tengo ni a una piedra vital? ...¿Dónde la conseguí? Perreo Conoker se unió al grupo... ...A este demonio vamos a sacarle la chucha... ...Me cae mal... ...Petra perdió... ...Petra... ...Si alguna mujer se llama Petra... ...O tú te llamas Petra... ...Guachito que me estás viendo... ...Adivina qué... ...Tienes un nombre de un demonio... ...Increíble... ...Muy pocas personas pueden decir eso... ...Petra perdió... ...Petra pierde... ...Bueno ya que... ...Conseguimos a los chamucos... ...que ya estábamos buscando... ...Nos piramos de aquí... ...Vámonos de aquí... ...Tenemos que buscar... ...A Chancla... ...Porque mi mamá... ...Se murió... ...Y me dio su tarjeta... ...De identificación... ...Su... ...El cadáver que... ...Del demonio que asesiné... ...La tenía... ...Saquemosle la chucha... ...A la Yakuza... ...Porque... ...Nos dará algo de dinero... ...Y experiencia... ...Bendito dinero... ...Y experiencia... ...Ahora... ...¿A dónde vamos? ...Soldados... ...Todos los transportes están... ...Bla, bla, 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 bla... ...Ok... ...Entonces... ...¿A dónde nos vamos? ...¿Por dónde nos vamos? ...Eh... ...Auto, por favor... ...Ah... ...Creo que ya que estamos aquí... ...Tendría que guardar... ...Porque... ...Se puede poner algo... ...Peliagudo... ...Después... ...Cierto, cierto, cierto... ...Tengo que ir a guardar... ...Pero... ...Tengo que ir hasta mi casa... ...Si no... ...No funcionará... ...Tengo que ir a guardar... ...Si no... ...No funcionará... ...Se me atraviesan... ...Un montón de enemigos... ...Así tal cual... ...Vayamos... ...Señor, quítese... ...No quiero hablar con usted... ...Me cae mal... ...No sabe nada... ...Está en la calle... ...Se lo van a tragar un chamujo... ...Y lo va a terminar poseyendo... ...Como a mi madre... ...Y ya después... ...Tendríamos que asesinarlo... ...Como a mi madre... ...Quiero habitación... ...Guardemos... ...Por favor... ...Si, por favor... ...Guardar... ...Idiokojima tiene nivel 7... ...¿Quieres seguir jugando? ...Si, por favor... ...Es salir... ...Vámonos de aquí... ...Salir... ...Tengo hambre... ...Pero no pasa nada... ...Mis panas... ...Es lo normal... ...Rándalos Guadalupe... ...Pues... 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 ...Está acostumbrado... ...A veces a no comer... ...En una semana... ...Pero no pasa nada... ...Es lo normal... ...Peguemosle a la Pixi... ...Quiero experiencia... ...Para subirle de nivel... ...A Hideo Kojima... ...Wow... ...Hideo Kojima subió... ...Subió de nivel... ...Bueno... 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 ...Optuvo mucha experiencia... ...No subió de nivel... ...Optuvo experiencia... ...¿Qué es esto? ...Ay no... ...Estoy caminando en círculos... ...No sé a dónde ir... ...A dónde tengo que ir... ...No sé... ...Pero lo único que sé... ...Es que tengo que ir a algún lado... ...Peguemosle a la Pixi... ...Y... ...Continuemos... ...Pues... ...Porque ya no sé qué hacer con mi vida... ...Continuemos por favor... ...Ay que me pasé... ...Quería ir meterme ahí... ...Para ver qué rollo... ...Si había algo... ...Peguemosle al Chamuco este... ...Al Espíritu... ...Espíritu... ...Adiós Espíritu... ...Que te la pases bien... ...En Chamuco Landia Espíritu... ...Ok... ...Entremos aquí... ...¿Qué es esto? Edificio hecho... ...Vos... ...Vos... ...Usa tu tarjeta ID... ...Has usado tarjeta ID... ...Se abrió... ...Hemos entrado... ...Y no sé... ...Dónde estamos... ...En un laberito... ...Será aquí donde está el... ...Chamuco que nos enfrentamos la otra vez... ...Que... ...Diógenes nos dijo... ...Ve y peleate contra este guacho... ...Y yo... ...Fui y me peleé contra ese guacho... ...Y mi madre me hace... ...Me apareció y me dijo... ...Guacho... ...No pases... ...Esto es un ascensor... ...Eh... ...Piso 1... ...Estoy en el piso 1... ...Ok... ...No era necesario que hicieras tu animación de ascensor a ascensor... ...Estoy buscando aquí en el piso 1... ...A ver que encontramos... ...Puede que... ...Puede que encontremos otros demonios... ...Como este... ...Furro Cobalt... ...Apareció... ...Hablemos... ...Furro Cobalt... ...Conversando con el Furro Cobalt... ...Seré amable contigo... ...Furro Cobalt... ...Hoy tengo ganas de sangre... ...Espero que estés listos... ...Cobalt está intentando intimidarte... ...No me inmutaré... ...Furro... ...Déjate de gilipolleces... ...¿Quieres algo o no es así? ...Obviamente... ...Te quiero a ti... ...Dilo de una vez... ...Semi demonio... ...El grupo está completo ahí... ...Y Cobalt... ...Y Cobalt se fue... ...Ah... ...Ah ok... ...O sea... ...Necito tener espacio para poder reclutar al Furro... ...Ok... ...Ok... ...A quién quito... ...Voy a quitar al Goblin... ...Sí... ...Voy a quitar al Goblin... ...Sí... ...Voy a quitar al Goblin... ...Al duende... ...Retirar demonio... ...Ah... ...Duende... ...Por favor... ...Váyase... ...Sea un buen duende... ...Y váyase por favor... ...Ok... ...Eh... ...Supuestamente... ...Estaba aquí... ...Tengo que avanzar por aquí... ...Escaleras... ...¿Quieres ir por las escaleras? No... ...No quiero subir... ...Quiero explorar... ...Vamos a explorar... ...¿Qué podemos encontrar? Mmm... ...Un... ...Terreo... ...Un Conokker... ...Un Duende Conokker... ...Conokker... ...Ándate... ¿Qué es esto? Malvado Gremlin... ...Un Gremlin... ...Un demonio malvado... ...Un Gremlin... ...Hablaré contigo... ...Gremlin... ...Conversando con el demonio... ...¿Qué actitud usarás? ...Seré... ...Amable... ...Seamos amables... ...Voy a vantaros al infierno... ...Nya... 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 ...Gremlin está intentando intimidarte... ...No me inmutaré... ...Gremlin... ...Tienes cojones, chaval... ...Pero suficientes para venir aquí... ...Me canso, ganso... ...Gremlin te ha dicho que te acerques... ...Me canso, ganso... ...Yo me acerco... ...Jejeje... ...No te lo tomo a nada... ...No... ...Le te... ...Ah... ...Ah... ...El Gremlin dice... ...Jejeje... ...No le temo a nada... ...Matadlo... ...Matadlo... ...Nya... ...Nya... ...Gremlin 2... ...Gremlins ataca... ...Dos Gremlins me atacan... ...Dos Gremlins... ...Gremlins atacó... ...Gremlin, Gremlin... ...Gremlin, Gremlin... ...Gremlin... ...Gremlin no me hizo casi nada... ...Porque estoy mamadísimo... ...Ah... ...Hablemos Gremlin... ...Conversando con el demonio... ...Gremlin... 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 ...Gremlin, Gremlin, Gremlin... ...Gremlin... de ti. Sonreír con falsedad. Ja ja ja, chaval, pareces estúpida. Jejejeje. Gremlin se ha reído de ti. Sonreír con falsedad. Jejeje, chaval, pareces a... Ok, jejejeje. Sonreír con falsedad. Bla, 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 Grimlin. ¿Te lo vas a pasar insultándome, اليweón? ¿Quién eres tú? ¿Acaso eres humano? Toma esto, pero por favor Déjame en paz Ya estoy harto de tus gilipolleces Bien, acosando al gremlin Nos dio dinero El gremlin huyó El gremlin se fue Tuvimos experiencia Ok, acosamos a un gremlin Y eso nos dio Dinerito, eso es bueno Creo que no hay nada más por aquí Bueno, pues nos vamos por el ascensor, ¿no? O por las escaleras ¿Cuál sería más peligroso, escaleras o ascensor? Creo que el ascensor es más peligroso Ah, un perro Un perro, un kobold Kobold charlemos Amable Sería amable con el chamuco Ya, 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 ya ¿Cómo le está riéndose? Reírme yo también Ya, 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 ya ¡Eres un cabrón enfermo! Tanto como tú lo desees, pequeño kobold Kobold te ha vacilado Sigue riendo ¡Ja, ja, ja, ja! Los mandaré a la tumba Ay, se enojó Se enojó Se enojó el kobold Se enojó Se enojó el kobold Vamos a defendernos Porque quiero reclutarlo Modo de defensa activado Kobold Chalo vemos Hablemos Sería amable, kobold Hoy tengo ganas de sangre Espero que estés listo Kobold está intentando intimidarte Pose de combate No inmutarse No me inmutaré Pagarás por esto Varios demonios han huido Kobold Kobold No seas tan, tan Cacho, kobold Kobold, por favor Kobold Kobold está tratando de amenazarte No inmutarse Pagarás por esto Kobold se fue Kobold Por favor Kobold Kobold Mira un gremlin Pues ya tengo uno Vamos a pegarle Pues ya que Peguemosle Porque necesitamos la experiencia Vamos a pegarle Vamos a subir por las escaleras ¿Dónde están las escaleras? Gente, no sé dónde están las escaleras En serio Ya estoy dando vueltas Nomás por dar vueltas No es por farmear Es porque estoy buscando las escaleras Pues si nos topamos con un guacho que no tenemos Pues lo reclutamos Eres un cabrón Casademonios En ese caso no habrá piedad Kobold te mira cautelosamente Bajar el arma Sonreír Ah, eres un cabrón enfermo Kobold te ha vacilado Cantar Cantemos Jijo Me gusta tu estilo Soy terreo Kobold ¿Qué quieres? Parece que Kobold quiere dialogar contigo Semi-demonio El grupo está completo Y Kobold se fue ¿Cómo que el grupo completo? ¿Cómo que el grupo completo? Ok, entonces tengo que cambiar Tengo que quitarme a uno Tengo que quitarme a otro Tengo que quitarme a Sumi Para que Kobold pueda unirse Porque Kobold no se quiere unir Retirar demonio Ok, retiramos a Sumi Escaleras No, este es un ascensor Yo quiero las escaleras Son más seguras Creo Porque pues si viene algo Pues le pegamos Y ya está Escalera Aquí están Gente, díganme Que me pierdo Yo me pierdo solo ¿Quieres ir por las escaleras? Sí Ok 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 ¿Qué hay por aquí? Busquemos Escaleras Más escaleras Ok ¿Qué es esto? Te río con Brownie Pateemos No, no, no Pum Peguemosle al Brownie Brownie pierde Ah, no ganó Brownie pierde Kojima gana Bla, bla, bla Brownie pierde Gana 300 de dinero Brownie pierde Consigue Blar un piedra Ok No hay nada No hay nada aquí No hay nada aquí Se nos apareció Un Gremlin Hablemos con el Gremlin Gremlin Únete a mi grupo Voy a ser amable contigo Gremlin Ay Jejeje Gremlin se ha reído de ti ¿Qué vas a hacer? Sonreír con falsedad Ya, ya, ya Chaval Pareces estúpido Voy a mandarnos Al infierno Gremlin está intentando Intimidarte No inmutarse Tienes cojones chaval Pero suficientes Para venir aquí Gremlin te ha dicho Que si tienes Si te quieres acercar Yo me acerco Claro que sí Gremlin Lo tienes bien puesto Chico ¿Qué vas a pedir? Semi demonio Gremlin Bien Entonces me llevaré Vuestras vidas Matadlo Ok Gremlin parece que no se va a unir Todos los Gremlins que veamos Tenemos que pegarles 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 Vamos a pegarles Vamos a pegarles No, no, quiero hablar Quiero pegarle Amenazante El demonio te ha ignorado ¿Qué vas a hacer? Acercarte ¿Acercarte? Uy Acercarte Te dejaré en paz por esta vez Viajua jua Gremlin se fue Coño Gremlin Coño Gremlin Coño Coño Gremlin Coño Tengo que pegarle fuerte Para que entiendan Hay unas escaleras ¿Quieres subir? Sí Ok Exploremos Porque no sabemos Que podríamos encontrar Podríamos encontrar Cositas buenas Aquí hay un cofre Quise un mímico Por favor Es un mímico Dime que es un mímico Hay un amatista Dentro del cofre Ok Hay un amatista Me sirve No es la piedra La cristal gem Más buena Que pueda conseguir Pero me sirve Escaleras ¿Y estas son escaleras Para arriba? Escaleras para arriba Creo No hay nada Vamos al action Un poquito ¿A qué hay aquí? Ascensor El ascensor Uy Piso 3 Pues vamos al piso 4 Con el ascensor No 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 Quedémonos en el piso 3 Porque pues ya Subimos por las escaleras Vamos todo Todo por las escaleras Todo 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 por las escaleras Todo por las escaleras Todo por las escaleras ¿Qué es eso? Ángel caído Andras Acción Hablemos con Andras Aunque se ve peligroso Y fuerte Hablemos con Andras ¿Qué podemos sacarle a Andras? Amable Hoy tengo ganas Bueno Hablemos como gente civilizada Hoy tengo ganas De ensangre Espero que estés listo Andras está intentando intimidarte Pose de combate No inmutarse Déjate de gilipolleces ¿Quieres algo? ¿No es así? Dilo que vas Dilo de una vez Vamos a pedirle Que sea mi demonio Pero seguro me va a atacar Y me va a hacer mucho daño A ver Vamos a decirle Que sea mi demonio A lo mejor se une No creo El grupo está completo Y Andras se fue Vamos a pegarle pues Pues ya que No se quieren unir Vamos a patarlos Todo guacho Que se me ponga enfrente Le voy a sacar la chucha No se quieren unir Porque supuestamente Tengo el grupo completo Andras pierde Ganas de su 90 de experiencia Grupo completo Y es porque tengo A Hideo Kojima Y a Jesus En el grupo Por eso no se quieren unir Bueno pues ni modo Vámonos Hay unas escaleras ¿Quieres subir? Sep Vámonos de aquí Piso 4 ¿Qué tenemos aquí? Un Andras Huele Ah Me escupió fuego Uy Nos está ganando Para 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 No Déjale automático Uff Uff Luchar Espada Yo le pego Con la espada Jesus Cúrame Por favor Jesus Cúrame Ok Cúrate también a ti Jesus Tú que estás más Más mal que yo Jesus Cúrate Jesus Y Kojima Kojima Dale de tiros Kojima Ok Al parecer ningún demonio se va a querer unir Así que vamos a tener que Tener que rajarlos Pego Jesus Usa tu magia Cúrame Jesus Kojima Disparale con tu matralleta Bien hecho chicos Bien hecho equipo Los has derrotado Los has derrotado Kojima sube de nivel Kojima subió de nivel Más daño por favor Los has derrotado Bien 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 Usemos la magia de Jesus Para curarme un poco más por favor Jesus Cúrame Jesus Ok Ok hay un montón de puertas Uy una caja Has encontrado incrementar inteligencia Ok Y un goblin Saquémosle la chucha Ok Vamos a un mundo que no está en el mapa Vamos a ver que nos encontramos Abrimos Abrimos Hay 480 de dinero Vientos 480 yenes Bueno 4800 yenes Abramos esto In In Velocidad Incrementar velocidad Genial Y un goblin Le sacamos la chucha al goblin Le pegamos bien fuertemente en sus costillitas Para sacarle bien fuertemente la guachita La guata También a ti chucho No te me quieres unir Ok Ok Otro goblin Digo otro gremlin Pap Hay otro Luchemos pues Pistola Pistola Eh Aji Patra Patra Maragi No sé que es cada cosa Así que vamos a usar la pistola Boom Disparale Jesus Luchar Katana Pistola Pistola ¿Por qué atacó con la pistola? No lo sé Me gusta Así 7 de daño Y boom Yo hago 24 de daño Con mi katana Tiene katana Muy bien Jesus subió de nivel Jesus Jesus Vamos a incrementarle la fuerza Jesus ¿Dónde pierde? Kojima gana Ok Vamos Kamala Vamos Vamos Para allá Ok Vine por aquí Me fui por allá Ok Espera 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 Oh no Espada Espada Pistola Ah Es muy veloz Es muy veloz El demonio Tenemos que curar a Kojima Está muy bajo Luchar Espada Magia Jesus Kura Kojima Por favor No quiero que se nos muera Me debe dinero Y pistola Ok Pégale 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 Jisus y Kojima Hay muchos duendes ¿Qué tal si dialogamos un poco? ¿Quieren? Cuida bien de mi amigo Ok El duende se fue Gracias duende Adiós Ah Este es el ascensor Ok No Seguiremos avanzando a pata Por las escaleras Por las escaleras Peguemosle Al duende Que está solito O porque si estuviera en grupo No sería bueno para nosotros Nos harían Venka Bueno no creo Posiblemente sí Pero no creo Hay que ser objetivos Escaleras Y escaleras ¿Quiero subir por las escaleras? Sí por favor Piso 5 En el piso 5 Por el ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un Gremlin Le pegamos Le sacamos la raja ¿Cuánto llevamos grabando? No sé Llevamos ya casi una hora Gente Uff Es que quiero acabar El capítulo Venciendo al jefe De la zona ¿Cuál zona? Esta gran cabezona Eh Kojima subió de nivel Kojima Hidio Kojima Vamos a subirle su velocidad No 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 la suerte no Su velocidad Sí Para que ataque rápido Ok ¿Para dónde vamos? Yo iba para acá Ok 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 Policía Ok Ok ¿Qué tenemos por aquí? Escaleras Ah no Ah no 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 Estas son las escaleras Que van para abajo No Tengo que ir para acá Para acá Para acá Vamos con un terrio Le pateamos al nene Pateamos al nene Pateamos al nene Una hora de gameplay Uff Una hora de gameplay Y todo para que el jefe Me termine haciendo penca ¿Verdad? Todo para que el jefe Me termine haciendo penca No Este es el ascensor No Ascensor no Ascensor fuchi Ascensor malo Ascensor malo Si ¿Quieres abrir la caja? Si por favor Ok No supe que Tuvimos Pero tuvimos algo Eso es bueno Yuriko ¿Quién es Yuriko? No sé Vas a continuar ¿No? Ah no Con tu fuerza Serás capaz De hacer todo lo que desees Así que No te debería Pasar nada Ok Yuriko 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 ¿Qué cojones Yuriko? Yuriko ¿Qué? Yuriko What? Uy Creo que deberíamos huir ¿No? O luchar O hablar Hablemos Tratemos de hablar Con el chamuco Amables Seamos amables Hola ¿Eres un cazador de demonios? No No lo soy ¿Qué vas a hacer? Eh Sonreír Ah Eres un cabrón Enfermo Coyotea Vacilado Cantar Voy a cantar Me gusta tu estilo Ok Dame magnetita ¿Quieres? Vale Toma esto Gracias Cobalt Oye Ok Cobalt Ok Cobalt Cobalt Vas a continuar ¿No? Con tu fuerza Bla 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 ¿Y tú cómo? ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Oh no Si es el jefe Hay un hombre sospechoso Realizando un ritual Tenemos que patearle La chucha del jefe Vamos a patearle la dona Y si no Pues me rindo Y me voy de aquí Invocador Oh hermanos Venid de lo más profundo Del abismo Eh Habéis vuelto Eh Si Vine a patearte El ojete ¿Quieres escapar? ¿Quieres escapar? No Este es el lugar En el que mis hermanos Del abismo Serán invocados No permitiré Que sea profenado Con vuestra sangre Largo Esta vez No escaparán Nadie se mete En mi camino Y sale con vida Pum Demón Doman 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 el demonio A luchar Te rajo con mi espada Wachín Jesus Pégale Jesus Kojima Dispárale Rájalo Pum Ocho de daño Uy no le decimos casi nada Ah no ataca Pum Catorce de daño Doman ataca 31 de daño Jesus Jesus Cúrate Oh no Jesus Jesus No Jesus No 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 Jesus Cúrate Jesus Jesus Cúrate Jesus Kojima Dispárale Jesus Cúrate Hostia Le está pegando Cañón A Jesus Le tiene odio Al pobre Jesus Jesus Cúrate Jesus Ok ¿Quién? Ah no 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 Atrapó a Jesus Jesus No Atrapó a Jesus ¿Qué hago? 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 Luchar Pistola Comp Objeto Puedo liberar No sé qué hace Medicina Piedra Medicina Bomba Bomba U Bomba de humo Orbe Piedra Ok 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 Sé qué es lo que tengo que hacer Le pego Kojima Usa objetos Cura a Jesus Por favor Porque Kojima es el más veloz Doman Usó Doman Usó Subabu Jesus No mueras Atrapa 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 Oh no Nos atrapó A todos ¿Qué? What? ¿Cómo? ¿Qué hago? Atrae Atrapa Atrapa ¿Qué hago? No puedo hacer nada ¿Qué cojones? Bueno GG Se acabó el juego Creo que hemos perdido Primera vez que perdemos A luchar Boom Adiós Jesus Te quiero Jesus No tengo nada No puedo hacer nada No me deja hacer nada Adiós Jesus Podemos huir Empiezas a correr Sin éxito Toman un Somarigue 18 de daño 18 de daño Al Kojima Ay Kojima sufre 14 de daño Kojima está muerto Muerto Bien Entonces Creo que hemos perdido Vamos a ponerle en auto Porque pues Ni pa' qué Jesus está muerto Ya me liberé Fuck Ah me volvió a atrapar Bueno gente Espero que les haya gustado Mi gameplay Denle mal de arriba Suscríbanse En el siguiente capítulo Vamos a partirle La chucha al demonio GG Tú que has caído Antes Bla 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 No sé qué dijo Adiós Goodbye Yo yo Los amo Chau chau